Nicolás Maduro amenaza con una regeneración democrática en su país con respecto a algunos canales de comunicación, concretamente Instagram y TikTok. Por cierto, ¿te suena esto de regeneración democrática? Sí, porque si bien él no utiliza esa palabra, sí es cierto que hace eco a las palabras de nuestro presidente Pedro Sánchez en cuanto a la estrategia a través de la cual llega a motivar fiscalizar a TikTok e Instagram con la posibilidad, la eventualidad incluso, de cerrarlos, tal como nuestro presidente Pedro Sánchez amenaza a hacer con todas aquellas cabeceras periodísticas que supuestamente difunden bulos y esparcen odio. Sí, esa cabecera que están siendo financiadas por intereses ultras, y esto también lo dice Nicolás Maduro. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente la palabra de Nicolás Maduro y vamos a relatar cuál es la estructura conceptual a través de la cual Maduro llega a argumentar, primero, a través de una insinuación que hace de antesala de lo que podrá venir en un futuro, tal como Pedro Sánchez lo hizo en su momento cuando habló de una ley de medios que permita controlar mejor la información, los dos, ambos, esta vez Maduro y Sánchez, argumentándolo todo bajo las mismas razones, los mismos motivos, y es evitar la desinformación y el odio. Que no te lo crees que hiciste ese paralelismo, pues entonces quédate conmigo porque te vas a sorprender acerca de lo parecido que son estos discursos. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Tenemos aquí a Nicolás Maduro en la última salida que ha hecho ayer en los medios de comunicación. Está comunicándose con el pueblo todos los días, está haciendo como una humilía prácticamente, está saliendo como si fuera un cura que va a evangelizar a su pueblo, está buscando cada día alguna razón, algún motivo, alguna excusa para pasarse horas, horas, hablándole al pueblo con el fin de ocupar al máximo los medios de comunicación y conseguir comerle la cabeza al mayor número de personas posible. Y ayer aprovechó para comerle la cabeza o iniciar, mejor dicho, a comerle la cabeza al pueblo acerca de lo importante que podría ser la posibilidad de reducir el campo de alcance o controlar al menos algunas plataformas de comunicación como son TikTok e Instagram porque son plataformas que esparcen el odio, siembran el odio y por tanto van en contra de la paz del pueblo de Venezuela porque el pueblo de Venezuela quiere la paz y él tiene que preservar la paz de acuerdo con la voluntad del pueblo. Este básicamente es el mecanismo, pero vamos a ver primero el discurso de Nicolás Maduro y después te diré un poquito cuál es la estructura conceptual y verás que básicamente es la misma que utilizó Pedro Sánchez cuando inició a argumentar la necesidad de controlar los medios de comunicación en España amparándose en un hecho objetivo que había ocurrido, en el caso de Pedro Sánchez fue la denuncia basada para él en bulos y que no tiene ningún recorrido contra su mujer para hacerle daño y con respecto a Nicolás Maduro son la revuelta de los fascistas que han aprovechado las elecciones para poner en marcha su ola reaccionaria. Básicamente lo mismo, los dos parten de un hecho inequivocable, inequívoco, irrefutable, objetivo para después construir un relato manipulador con el que llevar a su audiencia a convencerla acerca de lo que ellos quieren hacer. Básicamente lo que quieren hacer es lo mismo, controlar los medios de comunicación que les resultan incómodos. Para Pedro Sánchez son algunos periódicos, para Maduro, para Nicolás Maduro son algunos canales de información como son TikTok e Instagram porque ya en cuanto a medios de comunicación Maduro ya los tiene controlado. Digamos que Maduro respecto a Pedro Sánchez lleva unos cuantos pasos adelantados en cuanto a colonización de las instituciones y por haber ya conseguido aglutinar muchos poderes y contrapoderes del Estado en su persona o en organizaciones e instituciones que tiene controladas a través de personas que dependen básicamente de él. Pero vamos a ver primero las palabras de Maduro. En Venezuela se hace lo que haga falta hacer de acuerdo a la necesidad del país y a la opinión de los venezolanos y las venezolanas. Y tenemos que seguir fortaleciendo esta carta de paz hermosa, única, inigualable. Esta carta de navegación está muy clara en sus objetivos, en su concepto. Han infectado a importantes sectores de odio. Y el odio que han infectado a través de las redes sociales TikTok e Instagram lo hacen de manera descarada. En ningún país, señor Borrell de Europa, aceptarían que en vivo y directa se transmitan desdados por TikTok en Europa o Instagram en Europa asaltos armados de delincuentes a alcaldías, gobernaciones, hospitales, escuelas, estaciones de trenes, de metro, módulos policiales, módulos de la Guardia Nacional. Han quemado más de 250. Quemaron, pues, en el momento del brote fascista de lunes y martes. ¿Ustedes creen, como expertos en geopolítica, que Estados Unidos aceptaría eso? Que TikTok transmitiera en Chicago, Nueva York, Atlanta, Pensilvania, brotes de gente armada que queme automercados, que golpee gente en la calle. ¿Lo permitirían? Es una cosa de seguridad nacional, ¿verdad? Los principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades, es TikTok e Instagram. Y así lo denuncio. Y han sido los principales instrumentos sin ningún tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación. Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa, necesito recomendaciones sobre este tema. Yo digo, tenemos un inmenso sector del pueblo que ama, que quiere paz. Más del 92% del país rechaza y repudia enérgicamente estos brotes de violencia fascista. La gente no quiere eso. Fíjate, mira, yo he identificado en su estructura argumental uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete puntos a través de los cuales él argumenta o hace esa avanzadilla que en algún momento le llevará a cerrar estas redes sociales o al menos controlarlas o caparlas. ¿Bien? Y estos puntos argumentales los tenemos también en el discurso de Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez argumentó después de la famosa carta al reaparecer después de esos cinco días que se había tomado como hombre muy enamorado de su mujer que se había planteado a través del victimismo si merecía la pena o no seguir. Bueno, estos siete puntos los encontramos también en esa argumentación que se replican también en la argumentación que tuvo hace aproximadamente dos, tres semanas en el Congreso de los Diputados cuando describió los motivos por los cuales va a proponer un paquete de regeneración que no es una regeneración una degeneración democrática entre los cuales está el control de algunos medios de comunicación al menos de la financiación a los medios de comunicación. Cada cual está claro que cada mandatario trata de llevar adelante su agenda de acuerdo con las posibilidades que le permiten las instituciones de las que tiene el control en cada país. Es sin equivoco que aquí Nicolás Maduro tiene mucho más control que Pedro Sánchez bueno Nicolás Maduro tiene mucho más control en Venezuela que Pedro Sánchez en España y que cada cual gobierna de acuerdo con lo que es la percepción social y digamos aspectos y elementos típicamente culturales del pueblo al que tiene que dirigir al que tiene que liderar y en este caso Nicolás Maduro se puede permitir una actitud mucho más autoritaria que Pedro Sánchez bien pero salvadas estas diferencias estamos hablando básicamente de la misma estructura del discurso fíjate el primer punto ambos hacen referencia a un hecho en su contra para motivar esta decisión que es el control de los medios de comunicación ¿cuál es el hecho en contra de Nicolás Maduro? bueno esas revueltas debido a los resultados electorales porque él no ha presentado las actas entonces quiere hacer a través de una maniobra de distracción poner el foco no tanto en el hecho de que él no ha puesto digamos no ha presentado las actas sino que hay unos cuantos insurgentes que están minando la paz y sembrando el odio en Venezuela del mismo modo del mismo modo Pedro Sánchez trata de eludir todo argumento y toda justificación toda explicación concerniente a la cuestión de su mujer al caso de presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencia de su mujer amparándose en el hecho de que esa denuncia es una denuncia que proviene de recortes de periódico y que está promovida por algunas organizaciones ultraderechistas que lo que quieren hacer daño a la figura de la presidencia del gobierno básicamente los dos como ves hacen hincapié en hechos que están en su contra para argumentar los motivos con los cuales quieren avanzar su idea que es la misma y es controlar los medios de comunicaciones y mermar la libertad de información y de comunicación en sus respectivos países ese es el primer punto el segundo punto abogan o hacen palanca mejor dicho en el odio y la desinformación como motivos de que hay que iniciar a poner el ojo y la atención en algunos medios de comunicación en España y canales de comunicación en Venezuela pero básicamente el elemento sobre el que hacen palanca ambos es el mismo el odio y la desinformación de la que son vehículos para Pedro Sánchez algunos periódicos y para Nicolás Maduro algunos canales de comunicación Instagram y TikTok bien tercer punto de los siete identifican la fuente y la nombran para Nicolás Maduro son Instagram y TikTok y para Pedro Sánchez si bien no nombra el nombre de los periódicos sí que recientemente sabrás que de hecho se hizo divulgador de ello el coronel Pedro Baños circuló una una lista de medios de comunicación contra los que el gobierno quisiera iniciar operaciones para valorar quienes les están financiando y si esa financiación es irregular o no es acorde con como debería de ser básicamente cerrarle el grifo claramente Nicolás Maduro no sé si tiene potestad para cerrar TikTok e Instagram en Venezuela Pedro Sánchez no tiene potestad para cerrar medios de comunicación pero sí para cerrar la financiación institucional a esos medios y dársela a otros medios por tanto dopar a otros medios para que prevalezcan porque dispendrán de más recursos y por tanto por una cuestión de dopaje como sucede en el deporte aventajar a otros para que al final los demás medios no tengan siquiera recursos para ser visibles ¿no? el cuarto punto en el que hacen hincapié ambos es que usan a Europa como excusa para justificar esta actuación de manera diferente ¿no? porque Pedro Sánchez como recordarás habló de una transposición que hay que hacer de una directriz europea a través de esta ley que de todos modos tampoco es una transposición en fin es algo mucho más sencillo lo que pasa que Pedro Sánchez lo argumenta así para que después diseñe una ley su gobierno diseñe una ley que le favorezca ¿no? y Nicolás Maduro has visto en ese discurso que ha dicho lo mismo ha dicho que ha nombrado a señor Borrell ¿ustedes permitirían en Europa que se divulgaran imágenes de violencia de sedes ¿no? de que dijo de partidos políticos de instituciones que están siendo asaltadas violentemente ¿a que no? pues entonces nosotros tampoco lo haríamos y con esto Nicolás Maduro está diciendo como lo hacen en Europa como en Europa harían esto que en Europa no lo harían pero a él le viene cómodo decirlo nosotros que somos una democracia avanzada al nivel de las europeas pues vamos a hacer lo mismo que Europa pero Sánchez se argumenta lo mismo como Europa ha decidido que hay que luchar contra el odio y la desinformación nosotros vamos a hacer una ley para la libertad de prensa contra el odio y la desinformación básicamente el esquema argumental en el que hacen palanca es el mismo a nivel de modelo inspirador se inspiran ambos en las libertades que en el fondo ellos quieren mermar ¿no? curioso el quinto punto ya estamos en el quinto punto es curioso porque utilizan este discurso pero a la vez se quitan del medio es decir ellos argumentan que no se hace no avanzan esto no avanzan esta medida por voluntad propia se quitan del medio en ese sentido y dicen que es por voluntad popular para Pedro Sánchez la voluntad es europea gracias a esa transposición y para Nicolás Maduro la voluntad es del pueblo de Venezuela que quiere vivir en paz y quiere de alguna manera a través de la paz no ser víctima del odio de algunos reaccionarios ¿no? fíjate como los dos lanzan esa idea de control de los medios de comunicación y represión de la libertad de información y comunicación amparándose en que no es por voluntad propia sino es simplemente porque ellos se hacen abanderados de una causa social mucho más amplia creída por la voluntad y la inmensa mayoría ¿no? en el caso de Pedro Sánchez es Europa y en el caso de Maduro es el pueblo venezolano pero el esquema es el mismo y fíjate que hay un sexto punto que claro ellos no toman la decisión de partida no dan un discurso en el que lanzan la idea como avanzarilla ¿eh? lanzan la avanzarilla es decir vamos Pedro Sánchez decía vamos a iniciar una serie de consulta porque ha llegado el momento de poner en marcha de activar el debate político sobre la desinformación y el odio los tiempos están maduros para que inicia maduros sí para iniciar a que debatamos sobre el odio la desinformación y extraigamos conclusiones en forma de leyes que protejan a la ciudadanía del odio y la desinformación Maduro ha hecho lo mismo dice no 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 lo vamos a poner en marcha ahora yo pido una serie de dijo de recomendaciones y ha visto que la gente tomaba nota acerca de hasta qué punto esto puede estar mermando digamos la el acceso a la el acceso libre a una información correcta para la ciudadanía venezolana hacen lo mismo al igual que Pedro Sánchez utilizó la carta o el reaparecer después de los cinco días que se tomó después de la carta a su mujer a su mujer para iniciar a preparar la población sobre esa voluntad y poco a poco que la población normalice esta medida Maduro está haciendo básicamente lo mismo está diciendo está diciendo a todo lo venezolano que esa es la intención pero que va a pedir primero una serie de recomendaciones a los expertos para después llegar al séptimo punto el séptimo punto de esta estructura argumental que es que cuando ejecutarán esa decisión podrán decir que no lo hacen por su voluntad sino porque un comité de expertos ha decidido que se tiene que hacer esto por tanto ellos darán un paso atrás se quitarán del medio quitándose responsabilidades en ese sentido ¿no? entonces esto le permitirá tengo aquí una chuleta decir que será esto habrá ocurrido porque lo ha pedido el pueblo básicamente ¿no? pero fíjate como en su estrategia de manipulación está lanzar un discurso de avanzadilla avanzando amparándose en unos hechos concretos que les son desfavorables para darle la vuelta a la tortilla buscando una serie de argumentos que lo justifican tanto como causantes como en cuanto a beneficios que traten que están tratando de perseguir y que sean beneficios también para la ciudadanía con el fin después de que cuando llegue la norma y se apruebe ellos hayan preparado durante un tiempo cociendo a fuego lento a la ciudadanía para que apruebe mejor esa decisión que será una decisión antiliberal será una decisión antidemocrática será una decisión autoritaria y que acercará a los dos países a un mayor nivel de dictadura sí porque la cuestión aquí no está en que un país vive la democracia en la dictadura sino que hay grados ¿no? y lo estamos viendo con Venezuela y lo estamos viendo con España que está un poquito más rezagada ¿no? pero estamos viendo básicamente lo mismo ¿qué te ha parecido esta estructura argumental? ¿ves el parecido entre lo que has escuchado de Nicolás Maduro con lo que hemos escuchado en estos meses de Pedro Sánchez? ¿crees que estoy en lo cierto en hacer este paralelismo? ¿se ve clara ahora la estructura argumental y manipuladora? bueno te espero en los comentarios para que me digas qué es lo que opinas tú al respecto si es que sí te pido que me digas algo más y si es que no que me argumentes por qué no lo ves así bueno te estaré esperando en la caja de comentario te recuerdo que hemos activado tres niveles de membresía en este canal para que te permitan acceder a vídeos extra material extra que yo publico y que puede ayudarte aún más ¿no? en tu día a día a reconocer las estrategias de manipulación de terceros y neutralizarlas o al menos ayudarte a reconocer la tiempo para no ser víctima de ellos no son vídeos que te van a centrar tanto en cuestiones políticas así que en determinados momentos puedo utilizar algunos políticos de ejemplo sino que son más bien vídeos para una aplicación directa a digamos tu día a día en las relaciones interpersonales en el trabajo con tu pareja en la familia en fin creo que podrían ser muy interesantes pero para esto hay que activar la membresía uno de los tres niveles de membresía para tener acceso a distintos niveles también de información en fin te dejo en la caja de descripción del vídeo también cómo hacerte miembro un enlace y con esto para mí es todo si te ha gustado el vídeo dale al me gusta comparte compártelo para que llegue a más personas suscríbete activa la campanita y así nos veremos en los próximos vídeos para todos los suscriptores un beso